Se registró un incendio en un barrio de la zona continental de Buenaventura durante el pasado fin de semana. Afortunadamente en esta oportunidad no hubo personas lastimadas. José Freddy Angulo y dos familiares se quedaron completamente en la calle luego de que su vivienda en el barrio Nueva Floresta, sector continental de Buenaventura, fuera consumida en su totalidad por un incendio. Los hechos se presentaron el domingo anterior. Ninguno de los integrantes se encontraba en la residencia, lo que permitió que nadie resultara herido en el hecho. Nos llamaron por la mañana y nos dijeron que la casa no estaba prendiendo, pero no nos dijeron en qué forma y por qué motivo se estaba prendiendo. Así que no sabemos nada absolutamente por qué se originó el incendio. Aunque no hubo personas lastimadas, las pérdidas materiales que calcula el propietario de la vivienda superan los 50 millones de pesos. Se acabó todo lo que había adentro, pero gracias a Dios no había nadie aquí adentro. ¿Cómo fue la reacción de bomberos? Pues llegaron como a los 15 o 20 minutos nos dicen los vecinos, pero inmediatamente cuando llegaron ya los vecinos habían prácticamente apagado el incendio. Vecinos de la zona se unieron para entre todos apagar las llamas y controlar la situación, permitiendo el rescate de algunas pertenencias, mientras que otros aprovecharon para reciclar la chatarra de lo que alguna vez fueron artículos del hogar. Como vecinos ayudaron de pronto ustedes a... Toda la gente se comunicó con el barrio. Los moradores de la vivienda desconocen aún las causas de la conflagración, por lo que la unidad de investigación de bomberos y la policía adelantan la indagación pertinente para poder establecer su origen.